Riquísima experiencia Nikkei en el restaurante Shizen. Realmente nos encantó, tiene una carta buenísima, el servicio es excelente y en general les recomendamos un montón que lo visiten. De cortesía te reciben con una leche de tire caliente y probamos tres nigiris. Un nigiri caray y un batamizo de 22 soles cada uno, uno de pescado y otro de salmón y unas de conchas con trufa excelente de 35 soles. También nos pedimos unos makis, un clásico acevichado, un maki taiyaki que fue nuestro favorito y uno llamado Tuzan, cada uno de 22 soles. Nos encantaron las entradas y de fondo pedimos uno Konomi Chaufa de 40 soles, chaufa blanco, pachicay y chersui y media porción de torte de chocolate al 70% con helado de té verde a 15 soles. Súper recomendado al restaurante Shizen. Suscríbete y activa las notificaciones para las mejores recomendaciones astronómicas y experiencias del Perú.